Bueno, una vez he salido de mi retiro espiritual en Riaño, subo hasta la meseta, a la planicie de Castilla y León, cruzando León y Zamora. Dejo atrás la escarpada zona de Riaño y Asturias, picos de Europa. No sé qué pueblo es este, que desde el cruce vi aquí la iglesia, me recordó al rocío, paré a dar una vuelta y continuar. Y ahora, el coche que está haciendo ahí el stop, estoy marcando con el intermitente a la izquierda y cuando voy a girar, me sale. En fin, me pide perdón, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Somos invisibles los motoristas. Aquí ya tenemos la rotonda y una larga recta hasta Valencia de San Juan. Y ya en el centro comercial de Zamora, paro a comer. All right, well, I've been down so long that my mind can't get no rest. No, no, I've been down so long that my mind can't get no rest. No, 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 this ain't easy, darling, cause the devil's on my train. I've been down so long that my mind can't get no rest. I've been running so long that my mind can't get no rest. I've been running so long that my mind can't get no rest. I've been running so long that my mind can't get no rest. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!